Seguro que si estás escuchando este podcast es porque eres como yo, un geek. Un geek tal y como lo define la Wikipedia, es decir, una persona fascinada por la tecnología y la informática. Yo te puedo asegurar que lo soy. Soy un geek hasta la médula. Me recuerdo en diferentes momentos de mi vida, del montando y montando todo tipo de chismes. Desde un coche teledirigido, de esos de los de antes que iba con un cable, no como los de ahora que van con un mando remoto, hasta una minicadena de música. Por supuesto, no todas las cosas luego las volví a montar y funcionaban, o ni siquiera... y por supuesto siempre sobraban piezas. Pero eso tanto de joven como después, durante la carrera, que recuerdo también que montamos y desmontamos el motor de un vehículo y luego al terminar de montarlo nos sobraban piezas. Pero bueno, yo creo que esto es algo típico que sucede. Posteriormente entraron en mi vida los ordenadores. Entonces, primero recuerdo de la mano de mi amigo Julio que estuvimos trasteando con un Spectrum y pasamos de verdad a divertidas tardes haciendo... recuerdo ahora perfectamente dos aplicaciones. Una para conseguir adivinar o calcular el resultado de la guiniela y otra para otros tipos de juegos de azar. Evidentemente no llegamos a ningún buen puerto porque estoy aquí y no soy multimillonario. Pero bueno, lo importante fue lo entretenido que pasamos todas las tardes. Y luego, más adelante, recuerdo exactamente lo mismo con mis amigos Juan Manuel y José Carlos con los que disfruté muchísimas tardes de fin de semana con el comedor amigo... amiga. Que más tarde, pues ellos me lo regalaron y yo me entretuve haciendo un simulador de vuelo. Me entretuve haciéndolo y no llegué a más que eso porque si no, evidentemente digo lo mismo que he dicho antes con los juegos de azar. Ahora mismo sería un afamado productor de juegos, cosa que no soy. Posteriormente llegó a casa lo que por entonces conocíamos como clónicos, ordenadores clónicos que eran un ordenador que no era una marca conocida que estaba formado por los componentes de IN la placa de UNO, en fin, lo que era un clónico. Eso fue ya la bomba. Sobre todo cuando hace unos 10 años así aquello se democratizó por completo y podías comprar cualquier tipo de componente en cualquier sitio, los precios eran relativamente económicos y te podías montar un ordenador perfectamente a medida de tus necesidades. Sin embargo, yo creo que realmente la explosión de lo que es el mundo geek ha llegado relativamente hace poco y ha llegado de la mano de la Raspberry y otros sucedáneos. Yo creo que el tema este del Internet de las cosas pues la mayoría de los que somos geeks lo vemos un poco de lejos o lo veíamos de lejos hasta la llegada de la Raspberry y de los otros mini ordenadores o mini placas que nos permiten insertar cualquier tipo de componente dentro de una placa y poderla programarla para nuestras necesidades y nuestras necesidades pueden ser desde una cosa tan simple y sencilla como hacer un servidor de páginas web es decir, montar nuestro servicio Apache nuestro servicio de MaríaDB y un PHP y sobre eso montar un WordPress hasta cualquier otra cosa que te puedas hacer una idea y realmente donde disfrutamos es en todo el proceso desde que decidimos hacer un servidor de páginas web hasta que lo logramos y yo creo que en el momento de lograrlo sí que tenemos un subidón de adrenalina y es lo que nos motiva muchas veces a probar y hacer otro tipo de cosas pero también disfrutamos durante el proceso y es que durante el proceso muchas veces muchas veces nos encontramos con escollos y con impedimentos que nos dificultan nuestro llegar a conseguir de una manera sencilla el objetivo y eso al final nos estimula para continuar Soy Lorenzo de Atarea.io y este es el episodio número 7 del podcast un podcast sobre Geneulinus, Ubuntu, Android y Software Libre aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio hasta cómo montar un bot para Telegram en un servidor virtual pasando por convertir tu casa en un hogar inteligente vamos, cualquier cosa que se pueda hacer con Geneulinus seguro que la vas a encontrar aquí en este episodio del podcast voy a darle un giro dramático para no continuar aburriéndote con tanto escritorio o tantas cositas que hago para el escritorio y las aplicaciones que suelo utilizar hoy voy a hablarte de un tema completamente distinto me voy a meter en el mundo de la Raspberry Pi y las posibilidades que tiene a la hora de la automatización pero te voy a hablar de la automatización de la mano de un increíble software como es Home Assistant antes que nada quiero indicarte que en los próximos días comenzaré la publicación de un tutorial referente a la automatización con Home Assistant entonces aquí te voy a dar unas pinceladas de por dónde va a ir y qué es Home Assistant y qué posibilidades tiene sin embargo podrás seguir con todo el lujo de detalles cómo montar tu propio Home Assistant con tu Raspberry Pi siguiendo los diferentes capítulos del tutorial para aquellos que no conozcan Home Assistant es un software implementado en Python para la automatización de tu hogar se trata de software libre desarrollado por una comunidad de personas que son lo que conocemos como do-it-yourself como conocen los anglosajones nosotros le solemos llamar a esto Juan Palomo yo me lo guiso, yo me lo como la gran ventaja de esta solución es que puede correr perfectamente en una Raspberry Pi esto es para ti y para mí y para cualquier geek la pera limonera por solamente 70 euros entre pitos y flautas pues entre la caja el transformador y todas estas cositas tienes un sistema domótico pero hecho completamente por nosotros ¿qué ventajas tiene? primero el tiempo que vas a estar disfrutando mientras lo montas segundo las posibilidades que tiene porque como veremos más adelante tiene imposibilidades infinitas y tercero que lo vas a poder personalizar hasta límites insospechados seguro que hay software que te permite hacer la domótica pero no te va a poder no te permitirá personalizarlo tanto y sobre todo la sensación que vas a tener haciéndolo tú mismo con Home Assistant es que has hecho algo tú y que es tuyo y que es propio mientras que si lo compras primero que te va a costar a lo mejor te cuesta un precio parecido yo creo que no yo creo que va a ser más caro pero la sensación de que es algo tuyo no va a ser nunca hace unos días oí un episodio del podcast de Oliver Navani que hablaba sobre automatización y en particular algunos ejemplos que me llamaron mucho la atención y que de hecho quiero poner en funcionamiento en las próximas semanas es decir lo que quiero hacer es ponerlo en los capítulos del tutorial para que tú lo puedas hacer también y veas lo sencillo que es antes que nada te quiero advertir Home Assistant tiene una pequeña curva de aprendizaje no es que sea gran cosa pero al principio se hace un poco complicado porque en cada sitio te va contando aspectos distintos el problema que tiene es que como todo software que tiene una vida va evolucionando va evolucionando y hay tutoriales en internet que no están a la orden del día y que muchas veces te despistan en lo que quieres pero bueno al final yo voy a reproducir paso a paso todo el proceso que he seguido yo para instalarlo para que tú lo hagas de la mano y no tengas ningún problema de todas maneras indicarte que como verás más adelante hay diferentes maneras de instalar Home Assistant en la Raspberry Pi yo te voy a contar la que he seguido para que no te pierdas mucho en particular de los procesos de automatización que he comentado del podcast de Oliver Navani hay algunos que me llamaron mucho la atención como es la posibilidad de que a la hora de despertar te se encienda una luz de forma progresiva y con un determinado rango de colores para hacerte el despertar más suave por ejemplo otro que si está lloviendo el color de la bombilla que hay a la salida de casa sea uno u otro para recordarte que cojas un paraguas que se encienda la luz de la entrada cuando estés llegando a casa que apague las luces de casa cuando no haya nadie en casa que te avise si alguien entra en casa todo ese tipo de cosas con Home Assistant se puede hacer de una manera bastante sencilla bastante no muy sencilla yo creo que el proceso más complicado que tiene Home Assistant es la instalación una vez instalado el resto yo creo que es conseguir y cantar Home Assistant está dividido en varias partes fundamentales por un lado están los componentes en el momento de hacer este podcast estaban por encima de o rondando los 1200 componentes los componentes son de todo tipo es decir desde componentes de software hasta componentes que permiten integrar elementos de hardware es decir por ejemplo elementos como pueden ser las bombillas de Philips o cualquier otro tipo de componente que te puedas hacer una idea y componentes de software son componentes que te permiten conectar con Telegram o con cualquier otro sistema de mensajería que te puedas imaginar así por ejemplo te puedes conectar con IFTT para que dependiendo de qué acciones haga otro tipo de acciones te puedes conectar con otro software como puede ser Todoist o Google Calendar para que te informe de eventos que tienes que realizar o eventos que tienes en un calendario por supuesto te permite grabar con cámaras IP te permite conectarte con los sensores de coches BMW o coches Mercedes y por supuesto con coches Tesla claro respecto al clima te permite conectarte con equipos de Daikin o con equipos por supuesto de Nest por supuesto y como no podía ser de otra manera te permite conectarte con diferentes sensores que puedes conectar a la Raspberry como sensores de temperatura y humedad precisamente en el caso de los sensores o de los dispositivos para la Raspberry que los llaman DIY es decir traducido a Román Paladín Juan Palomo yo me lo quiso yo me lo como pues hay más de 60 dispositivos por supuesto y una vez metidos en el mundo de la automatización también te permite conectar directamente con elementos para descargar cosas de internet como puede ser Transmission o Pilot Sensor o Deluge te has metido en el mundo del Blockchain también te permite estar conectados al mundo de Bitcoin o incluso si estás muy metido en las finanzas a Yahoo Finanzas igualmente te permite trabajar con el procesado de imágenes te permite conectarte con equipos de riego como puede ser Rainbird por supuesto como podía ser de otra manera también te permite conectarte con diferentes sistemas de iluminación entre los cuales podemos destacar como no puede ser de otra manera a Philips otro interesante subconjunto de herramientas son todas las relacionadas con los reproductores multimedia entre los que puedes destacar desde Kodi por ejemplo a Google Play Music Desktop Player o cualquiera de los que te puedas imaginar por supuesto que está también Play o Spotify o VLC otro campo brutal donde también tienes todo tipo de componentes que te puedas imaginar es en el tema de las notificaciones ahí puedes mandar notificaciones desde Facebook o sea desde o hasta Facebook Messenger Jabber Matrix Mastodon Telegram Slack Rocket Chat Twitter cualquier sistema de mensajería yo creo que he visto unos 60 sistemas de mensajería otra parte muy interesante que tiene es la parte de tracking o de traqueo o de seguimiento que te permite saber dónde estás en cada momento evidentemente tú lo sabes pero claro cuando estás hablando de que sois dos o tres o cuatro en la familia te permite saber dónde está cada uno de ellos no solamente eso claro lo que le permite es saberlo al sistema es decir que esto viene unido a lo que estaba comentando en la introducción te permite saber cuando sales de casa y en ese momento por ejemplo apagar todas las luces o solamente apagarlo si es por la mañana en fin te permite hacer cualquier tipo de combinación o también te permite saber evidentemente cuando llegas a casa o cuando estáis todos en casa o cuando habéis salido o si estáis todos fuera de casa y de repente se abre la puerta de casa en fin te abre todo un abanico de posibilidad también te permite integrarlo con otros sistemas inteligentes como puede ser Google Assistant o Amazon Echo y por último también cabe destacar todos los servicios de meteorología como pueden ser Open Weather Map esto viene a unirse también con lo que he comentado en la introducción que lo que te permite es si quieres sacar la cabeza por la ventana saber si por ejemplo está lloviendo y si está lloviendo que la bombilla de la salida de casa esté iluminada en un tono determinado y que te indique que tienes que coger un paraguas por ejemplo a partir de esta ingente cantidad de componentes que tienes a tu disposición para hacer casi cualquier cosa que se te pueda ocurrir tienes la parte de la automatización Home Assistant se basa en reglas que te permiten controlar tu sistema estas reglas están formadas por tres elementos un trigger una condición y una acción el trigger es lo que hace que se lance la regla la condición es lo que hay que comprobar para que se ejecute la regla y la acción es cuando se ha cumplido la condición anterior se ejecuta inicialmente todo este proceso de automatización puede ser algo que no se puede ser no intuitivo puede ser todo lo contrario intuitivo pero poco a poco vas aprendiendo cómo funciona y resulta bastante sencillo configurarte cualquier cosa que te puedas imaginar al final se trata de prueba y error y hasta que consigues hacer el objetivo que buscabas yo desde luego para mí Home Assistant es una una solución brutal sobre todo para los que nos gusta cacharrear porque puedes hacer casi cualquier cosa que te puedas imaginar por supuesto otra de las grandes ventajas que tiene Home Assistant y ya he comentado antes es el tema de la privacidad tú puedes hacerte un traqueo a ti mismo de dónde estás o qué es lo que estás haciendo si estás en casa si estás fuera de casa pues todo eso queda registrado perfectamente en Home Assistant y en base a eso puedes utilizarlo para hacer otras cosas pero lo estás traqueando tú no lo estás traqueando otra empresa externa con independencia de las de los condicionantes que esto lleva con esto te da unas pinceladas de las posibilidades que tiene Home Assistant espero que te haya llamado la atención y que vaya que despierte tu curiosidad ya te digo que en los próximos artículos y en los próximos podcasts hablaré en más profundidad de Home Assistant pero sobre todo estoy preparando un tutorial para que veas cómo instalarlo y seguir paso a paso tanto su instalación configuración como su puesta en marcha durante estos primeros capítulos he tenido algo de feedback alguno que va mezclado con la con comentarios en el en el propio blog en fin y quería hacer un poco de respuesta a ellos por una parte voy a uno a uno he recogido nada más que cinco ¿vale? tampoco se trata de ser aquí exhaustivo uno es Gallo Pelado que dice sobre mi experiencia en Linux él dice añado aprendo añado aprender con Linux es un viaje para algunos dolorosos para otros un despertar pero para otros un retro un reto perdón para mí un placer yo a los que nos gusta trastear y cacharrear sin lugar a dudas Genuilinus ha abierto una verdadera puerta para que pasemos tiempo y disfrutemos con él el mundo del software libre es lo que tiene tienes a tu disposición toda la documentación y el código para que puedas sacarle el máximo provecho esto en un software privativo pues es mucho más complicado por otro lado Manuti me echa en cara una alternativa a Presto para aquellos que no lo conozcan Presto es un software para la de mediciones y presupuestos para el mundo de la construcción hace tiempo me puse manos a la obra para llevarlo la verdad es que lo tenía por lo menos bastante embastado y por lo menos en la cabeza preparado para hacer pero bueno en fin las cosas han cambiado y ahora mismo pues casi que no casi que no tengo tiempo para hacer para dedicarlo a esto si tuviera suficiente presupuesto pues sin lugar a dudas me pondría y lo haría pero bueno ahora mismo ya digo que lo tengo bastante complicado Miquel yo entendí que Canonical lo que quería echar era un pulso a Red Hat yo desde mi punto de vista no creo que Canonical en ningún momento pretendiera echarle ningún pulso a Red Hat más que nada porque Canonical y Red Hat navegan en dos mares completamente distintos los ingresos de Canonical apenas llegan a los 130 millones de dólares mientras que Red Hat está por encima de los 2.900 millones de dólares no creo que Canonical en ningún momento esté en disposición de poner tantos recursos como pensamos para que no me crezca esta es una opinión personal por supuesto cualquiera puede pensar lo mismo o totalmente contrario yo creo que nunca llegaremos a conocer las razones que hay detrás de por qué Canonical decidió abandonar Mir y decidió abandonar Unity Piyabicho dice los entornos clásicos tienen algo más que no tienen ni nombres ni Unity orden para encontrar todo en 3 clics ya yo lo tengo claro para la gente que no conoce las aplicaciones tanto un menú donde puedas ir a localizar pues que tengas clasificadas las aplicaciones por ofimática pues viene bien el problema es lo que siempre he comentado que el uso del ratón al final lo que hace es hacerte perder tiempo si tú en 3 teclas has conseguido lanzar la aplicación que estabas buscando va a ser mucho más rápido que con el ratón con el movimiento del ratón lo quieras o no lo quieras de hecho ni Unity ni Nomesel han descubierto nada ya hace tiempo que utilizábamos Synapse que es una aplicación que lo que hace simplemente es un lanzador de es una aplicación que es lanzador de aplicaciones y que lo que hace es eso escribes 3 palabras y te lanza la aplicación que estabas buscando sinceramente yo creo que es mucho más productivo no creo que yo creo que todos los entornos de escritorio van a atender hacia eso en mayor o menor medida Víctor respecto a Cody comenta que él lo está utilizando en la Raspberry yo lo he montado en la Raspberry pero para mí la experiencia de usuario que obtienes con la Raspberry frente a otro tipo de soluciones no es la misma yo creo que yo creo que por ejemplo la que tengo yo ahora es una mejor experiencia de usuario que con la Raspberry pero ya te digo que esto también es una visión completamente parcial la solución que tengo yo pues es una solución que vale de 100 euros y la pones y a funcionar una Raspberry pues te lo tienes que montar tienes que montarlo y tienes que mantenerlo la ventaja pues lo que he estado comentando al principio al final la ventaja de la Raspberry es que te la has montado tú lo has hecho tú y lo has disfrutado tú de principio a fin lo otro pues lo compras lo pones y a funcionar ahí ya cada uno José Luis José Luis me hace dos preguntas una sobre Nemo que cómo queda en el funcionamiento comparado con Nautilus y con Caja están los tres igual yo todas las aplicaciones o todos los complementos que he desarrollado para Nautilus están disponibles tanto para Nemo como para Caja la historia está en que para alguno de ellos a lo mejor hay alguna de las aplicaciones o alguno de los complementos que no está disponible pero no está disponible para la versión de Ubuntu en cuestión o para la versión de Linux Mint o de Mate en cuestión simplemente me lo decís y yo la actualizo que no hay ningún problema respecto al renombrado masivo comenta que no lo encuentra en Nautilus está hay renombrado masivo en Nautilus no sé desde cuántas versiones atrás ya va funcionando lo que pasa que como otras de las cosas que tiene Nautilus y Nome está oculta entonces para tú poder verla tienes que seleccionar varios archivos y dar a F2 y entonces en ese momento te aparece el desplegable para que puedas elegir qué combinaciones quieres hacer para hacer un renombrado masivo aparte de eso por supuesto yo tengo un complemento que no me acuerdo como se llamaba si era Nautilus Renamer o algo así que lo que te permite es hacer un renombrado masivo pero con la potencia de Python para aquellos que estén habituados al uso de Python seguro que le van a sacar mucha mayor productividad a Nautilus Renamer que las posibilidades que ofrece el renombrado masivo de Nautilus en fin como ves te he dado unas buenas pinceladas acerca de lo que es Home Assistant y bueno he respondido a dos o tres dudas que había por ahí pendientes espero que hayas disfrutado de este episodio del podcast tanto como lo he disfrutado yo haciéndolo así que recuerda la vida son dos días y uno ya ha pasado como decía mi profesora de ampliación de matemáticas hay un tiempo para todo para la familia para los amigos a lo que yo añado y para Gene Eulinos así que disfruta y que la fuerza de Gene Eulinos te acompañe recuerda que puedes encontrarme en atareado.es y nada como de costumbre me quedo aquí terminando una nueva extensión para Nome Sell venga un saludo y nos vemos ¡Gracias!